En El Salvador existe un lugar donde puedes avistar muy de cerca nada más y nada menos que cocodrilos en su entorno natural, siendo la mayor atracción para turistas nacionales y extranjeros, entre otras especies exóticas de aves. Y es que la Barra de Santiago es un tesoro escondido y uno de los lugares turísticos más maravillosos de El Salvador, ubicado entre los departamentos de Aguachapán y Sonsonate, en el que se extiende por más de 2.000 hectáreas de la costa. Posee la mayor extensión de manglar del lado occidental del país, brindando alberque a diferente flora y fauna, tanto marina como terrestre. Además de ser el hogar de un sinfín de aves, es un sitio Ramsar, lo que significa que el gobierno de El Salvador ha firmado un compromiso por el desarrollo sostenible de este sitio. Sus manglares esconden un tesoro y una leyenda interesante que pocos conocen. Chaska, la Virgen del Agua, una historia que sus propios lugareños y guías turísticos cuentan en la famosa isla El Cajete. Y fue así la historia, como comenzó, donde Pachacutec mandó a matar a Cajete, por otro indio, esclavo de él, lo vigió cuando venía de pescar en su canoa y le tiró un flechazo y lo cruzó. Entonces la reina Chaska enamorada del pescador, que era Cajete, ella se puso un lazo en la, en la, en el cuello y se amarró a una piedra y lanzó la piedra a la poza de onda que está en la salida ahí. O sea que fue suicidio. Fue suicidio. Ella se mató de triste de lo que el padre hizo. Fue así como comenzó la historia, donde ya después de todo eso, los pescadores hasta la fecha, los viejitos de antes, los que ya son abuelos de nosotros, tatarabuelos, cuentan la historia, que ellos salían a pescar y veían en la canoa a la reina Chaska, de noche la veían, a la reina Chaska remando con el pescador, que era Cajete, se las aparecía. Entonces cada pescador que veía eso, agarraba mucho pescado y los que no la veían, no agarraban nada, solo los que la veían. Esa es la historia de la reina Chaska. Yo les recomiendo que la lean, es una leyenda muy bonita, muy mencionada. Hemos hecho obras acá con diferentes personajes referentes a lo que es la reina Chaska. Este es el Cajete, es la ciudad enterrada que está, aquí se encuentran cosas antiguas enterradas, es prohibido buscarlas, es prohibido. Y nosotros como lugareños no dejamos que nadie escarte, porque sabemos que hay cosas enterradas, que eso es lo que nos ayuda a darle vida a lo que es la leyenda. ¿Y usted ya ha visto a la reina Chaska en la pesca? No la he visto, yo no la he visto. Los abuelitos de nosotros cuentan que cuando ellos salían a pescar, antes que no era bien poblados, la veían en la noche, veían su canoa y la miraban a la mujer, belleza de mujer, remando con el pescador que era acá ayer, porque ella se mató, porque el padre no la dejó que casarse con el pescador, sino que él quería que se casara con otro que la tenía dinero. Interesante. Así es la historia. Es una isla muy encantada. Aquí se encuentra de todo. Y lo primero, lo segundo es, es una isla muy productiva en toda cosa. En el camino hasta su casa nos encontramos montículos o borditos de tierra que dice que allí se encuentran enterradas las... Muchos objetos de los antiguos, de los pasados. Aquí es una isla muy visitada por, hasta de Dinamarca. Aquí vino una de aquí de Israel, que estuvo. Aquí vienen de muchos países, vienen aquí a visitar. Y todavía hay jades aquí. Unos isla boncitos así, que allí le pasaban una hebra a alguien. Esos eran los colares que ponían los antiguos aquí. Y se encontraban, cuando yo veo piedras blancas, unas piedras blancas así, finas, pesadas. Unas moneditas partidas por la mitad. Y ya que hubiera se compraban. La Barra de Santiago tiene un ecosistema único y el cual posee la mayor extensión en El Salvador, de los manglares que se denominan manglares del Pacífico Norte de Centroamérica. Caracterizado por abundantes lluvias, la continuidad de pantanos salobres y dulces y bosques de saturación, tales como el Parque Nacional El Imposible, no hay duda que El Salvador posee rincones mágicos e impresionantes que descubrir y visitar.